Vamos entonando este precioso coro, dice Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos, mis hermanos? Usen sus manos, aplauden con gozo, rey, rey Gracias, Dios Usen sus manos, aplauden con gozo, rey, rey, rey Gracias, Dios Ayúdame, ayúdame 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 ¡Gracias! 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 y 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